El riesgo de coágulos sanguíneos está aumentado por 5 veces en el embarazo. Una de las causas es que las embarazadas tienen una mayor coagulación sanguínea, una situación de hipercoagulabilidad para evitar el sangrado excesivo y reducir la pérdida de sangre en el momento del parto. Además del flujo sanguíneo a las piernas se hace más lento por la presión del útero que va aumentando de tamaño a medida que también aumenta de tamaño el bebé sobre los vasos sanguíneos pélvicos. Sin embargo es importante saber para estar así alerta a los posibles síntomas que el riesgo de coágulos sanguíneos está aumentado durante el embarazo pero también en el parto y hasta 12 semanas después, es decir hasta 3 meses posparto. Otros factores podrían estar también involucrados en que la embarazada tenga un mayor riesgo de padecer coágulos sanguíneos. Entre estos factores de riesgo se encuentran antecedentes personales o familiares de coágulos sanguíneos o problemas de coagulación, períodos de inmovilidad si se hace reposo durante el embarazo o en el posparto o por otros motivos como por ejemplo un viaje largo, embarazo con edad materna avanzada, embarazo múltiple, cesárea, tabaquismo, sobrepeso u obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades como en las cardíacas y pulmonares. Si se da en alguna de estas situaciones, la embarazada debe asegurarse de que el especialista esté al tanto cuanto antes, así podrá indicar las medidas preventivas que considere necesarias.